Recibo a Lucía Romero, porque hace ocho meses, me acuerdo de un hecho que trascendió aquí periodísticamente, Osvaldo Blanco, junto con su hijo, se cayeron de una canoa, y claro, lamentablemente, daban por desaparecido al marido de la señora. En este caso, todavía pasaron ocho meses y no hay nada. ¿Es así, Lucía, cómo le va? ¿Qué tal, Marini? Es así, aparte de no haber nada, fueron dos meses de lucha constante, lo tenían como que no existía en ningún lado la desaparición de él. Iba a Rosario, de Rosario a San Lorenzo, de San Lorenzo a Beltrán, de Beltrán... Me recorría todo hasta que un día, ya ni nombro los lugares donde fui porque no me acuerdo, me mandaron que estaba en Capitán Bermúdez la denuncia de él. Bueno, no tengo un papel que me acredite, porque teníamos crédito, porque él fue un empleado de Caden, desde ya le agradezco a todos los compañeros de Caden que me dieron el pésame, y también a su patrón José Berrio. Y bueno, trabajó 28 años en la isla, lo conocían todos, él siempre iba a la isla, siempre, siempre iba a la isla, pero no aparece. No aparece el cuerpo, nada. El hecho de que no aparece es de la forma que me tratan. Me dejaron abandonada totalmente las autoridades, fui a la municipalidad, hablé con la persona que más sé hablar a veces cuando tengo un problema, lo busqué porque estoy muy quebrada, dolida. Pero es prefectura, no se tienen que encargar. Fue a Mario Rosales, le expliqué el tema, todo eso, pero ni siquiera una silla me brindó, me atendió, mirando en el pasillo a quien pasaba saludando, y no, nada. ¿Pero y qué le dicen a usted? Seguí yendo de un lado a otro donde me mandaban, porque de un lado me mandan a otro y del otro me mandan al otro. Después fui a la defensoría de Baigorria, me mandaron a la defensoría de San Lorenzo que hablara con tal fiscal, y este señor es como que estaba ofendido. El fiscal. Porque me mandaron a hablar con él. Ajá, el fiscal, ah, Juan Ledesma de San Lorenzo. No puede hacer absolutamente nada. Me atendió, me dijo yo quiero hacerlo mejor, pero no puedo hacer nada porque por un lado es una parte civil, por otro lado, una parte penal. Ajá. Porque está como desaparecido, me decía en la otra fiscalía, como que si fuese en el tiempo de los militares. Va, me cortaron, realmente me hicieron doler el alma. Ajá. Porque ya digo, era un tipo muy conocido acá, muy trabajador, él era hiperactivo, era una persona que vivía para el trabajo. Sí. La vida de él, primeramente, ante que nada, su trabajo. Sí. Y que la justicia me tenga tan abandonada, en el sentido... ¿Y usted qué quiere? Que lo vuelvan a buscar. Que lo vuelvan a buscar en primer lugar, y que me den algo que justifique que él no está más, que no está conmigo. No tengo un certificado de nada, ni una denuncia que se haya hecho, ni un papel que diga, como me piden en el banco, donde sacamos crédito en Carrefour, perdón, que sacamos crédito, me llaman, me mandan cartas, que pague como si él estuviera vivo, porque tengo que presentar algo, y me dicen que... Que avale que esté muerto, y como no aparece el cuerpo, no le pueden dar... No me dan nada, y aparte, me mandaron de un lado a otro, hoy estuve de delante. Ausencia con presunción de fallecimiento. Después vamos a hablar con el doctor Walter Gómez, a ver si... Entonces, cansada ya, le dije que estoy cansado, que aparte, le digo a uno de los chicos que estaba trabajando, le digo, vos te quejas porque yo te hablo así, pero una, le digo, no estoy preparada, ni como vos, Marini, ni como ninguno, ni como el doctor. Yo no tuve ninguna oportunidad. A mí el estudio me gustó siempre, pero la oportunidad no la tuve. Así que, por ahí no puedo hablar como hablan ustedes, pero quiero que me entiendan. Necesita algo que certifique, lamentablemente, que Osvaldo no está más, digamos. Claro. ¿Y qué le dicen de la fiscalía, que es ahí donde tiene que...? Y me dicen lo que te estoy diciendo, de que me vaya a tal lado, de tal lado a tal lado, le digo, basta, no puedo más. Hagan algo, porque yo hace ocho meses que vengo luchando con esto, y no puedo más. No he recibido ayuda de mi familia, porque ellos, cuando nos tratan así de esta forma, lo primero que hacen, no quieren ir. ¿A qué vamos a ir? Si te hacen pasar, te tienen sentado. ¿Su familia no la acompaña en el reclamo, este? No, no me acompaña. ¿Y su hijo? No estoy acompañada. Y él me acompañó dos o tres veces, pero al tener este trato, pero ¿por qué me hacen ir acá? ¿Por qué me hacen ir acá? ¿Por qué me hacen ir allá si no me pueden dar una solución? No, esto es la justicia, le tiene que dar una solución, claramente. Pero ¿por qué me hacen ir... Si no son los lugares, me dicen, no corresponde a San Lorenzo, corresponde a Rosario, voy a Rosario, no corresponde acá, está en San Lorenzo, voy a San... ¿Me entendés? ¿Tiene abogado usted o...? No estoy sin abogado. Sin abogado, claro. Claro, porque él salió de Caden con 28 años de servicio, y tenía 20 años en la construcción, 41 años de trabajo tenía. Él se retiró y ahí es donde se compra él su canoa nueva y todo. Y fue a estrenar su canoa. Y lo que no conocí era que el motor tenía un punto que le podían poner este piloto muerto y quedaba dando vuelta la canoa. Ellos cayeron porque él hizo una mala maniobra como si vos de repente salí en primera y lo ponés en quinta al auto y apretá el acelerador. Se fue de costado, cayó arriba de mi hijo y cuando el señor que lo oí... Fueron dos a rescatarlo. Cuando vieron... Mucha gente hay de testigo. No es que no vio a nadie. Hubo gente que corría de un lado a otro y todos querían hacer algo. Los que pudieron hacer algo tuvieron a 5 metros de agarrarle la mano, pero no lo pudieron agarrar. El agua tuvo más fuerza. O era el destino de él, no sé. Yo le pido a toda esa gente que me cuenten, que alguien me diga... ¿Algún testigo necesita usted? No, si fue alguien a preguntarle algo. Si se encargó a alguien de ir a preguntar algo. Si alguien de la Fiscalía de Justicia fue a ver qué pasaba. Sí, porque a mí no me tienen en cuenta para nada. No me dicen nada. Me dicen, vaya que le vamos a mandar a su casa el material. Ocho meses nunca me llegó ningún material a mí. Nada. Estos papelitos son las únicas cosas que tengo. Y hasta cuándo voy a seguir así. Estamos en un país donde hay tanta tecnología. Yo ya vine dos o tres veces y no me daba la voz. Me quedo sin voz. Se paralizaba usted. Estoy tomando medicación para tranquilizarme. Sí, me imagino. Y ya después de ocho meses con esta arbitrariedad sin saber para cerrar la herida. Uno nunca va a cicatrizar, pero al menos como para un descanso pleno de su marido. ¿Cuántos años junto a él? 28. 28 años. Sí. Claro. 28 años. 28 años. Bueno, seguramente... Bueno, mi hijo va a cumplir 26. Y bueno, hay muchísima gente que vio. Yo quiero mañana presentarme acá en la Defensoría de Baigorria a las 9 de la mañana y a la gente del Espinillo que vio todo esto y si me quiere acompañar, quiero que hagan algo. Ahora, lo que desapareció fue en celulosa, que sería, claro, de Capitán Bermuda. Estamos con esto de la jurisdicción, de un lado y de otro, ¿no? Que se tiran la pelota de un lado para otro. Sí, pero yo no recibo nada. No hay nada que me digan. Yo sé que ustedes han conseguido cosas muy importantes y aprovecho para saludar a esta gente que me dijo que me animara porque ustedes lo ayudaron muchísimo. Los chiquitos que tuvieron el problema en corriente, el abuelo y el nene, yo estuve saludándolo y están muy dolidos y, bueno, nos juntamos porque... ¿Usted con una pensión, algo, su marido? Yo tengo que tramitar la pensión. Tiene que tramitar la pensión. Porque él dejó de trabajar y le faltaban dos años. Ajá. Entonces yo tengo que seguir el trámite que él estaba haciendo para poder tener la pensión. Ajá. Y no puedo hacer nada. Hasta que no le den el certificado de función, digamos. Yo no puedo hacer nada. Claro, y como no lo encuentran, la justicia dice... No. Así yo quisiera vender algo porque necesite para comer, yo no puedo tocar nada. Claro. Porque es algo que es del matrimonio, algo que... Claro. No sé cómo se diría que... Sí, va a tener que tener un asesoramiento, me parece legal usted, porque ni usted ni yo sabemos de con eso. Ni ellos, ni en la fiscalía donde estuve, me sabían. La complejidad jurídica en este caso. Ellos en la fiscalía me decían qué es lo que quiere. Le digo, yo quiero algo que me acredite que él no está más, que él falleció un certificado de defunción. Ah, acá no entregamos esas cosas. Tiene que ir a buscarlo. Pero si me mandaron acá. Claro. No, vaya hacia allá. Iba allá. Hoy cuatro veces di la vuelta en San Lorenzo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, y la última persona que me atendió, me atendió de un lado, después me atendió del otro, que es el señor Juan Ledesma. Es muy amable. Le agradezco porque es muy amable. Pero nada. No le da solución, digamos. No. Por más que la atiendan, digamos. No, no hay soluciones, no hay soluciones, y yo necesito una solución. Uno siente que no está en condiciones de hacer una lucha tan fuerte. Claro, claro. Sabemos que en el mundo están pasando cosas terribles, pero cada uno sabe, cuando queda solo en su casa, de la persona que tiene al lado. Sí, sí. Lucía, gracias por venir, por la interesa, y bueno, lo mejor para usted, ¿eh? Bueno. Y seguimos aquí de cerca. Y vamos a ver cómo lo... Quiero que usted y la persona que me va a ayudar, y ya mañana voy a estar en la Defensoría a las 9. Está muy bien. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias.